Los bomberos luchaban este domingo contra el fuego tanto en el norte como en el sur de California, intentando a duras penas contener las llamas que hasta el momento dejan 25 muertos. Aspectos de la zona afectada por los incendios forestales cerca de Big Ben, California, el sábado 10 de noviembre de 2018. Guión, apfoto barra noa verde, imagen del 10 de noviembre de 2018, de los restos de una construcción destruida por un incendio, en Malibu, California, Estados Unidos. Guión, sinua barra lillín, imagen del 10 de noviembre de 2018, de los restos de una construcción destruida por un incendio, en Malibu, California, Estados Unidos. Guión, sinua barra lillín, imagen del 10 de noviembre de 2018, de los restos de una construcción destruida por un incendio, en Malibu, California, Estados Unidos. Guión, sinua barra lillín, aspectos de la zona afectada por los incendios forestales cerca de Big Ben, California, el sábado 10 de noviembre de 2018. Guión, apfoto barra noa verde, el bombero Sorcerly participó en el combate a los incendios forestales en California, el sábado 10 de noviembre de 2018. Guión, foto apedon Thompson, el bombero Casey Peck participó en el combate a los incendios forestales en California, el sábado 10 de noviembre de 2018. Guión, foto apedon Thompson, los mayores incendios se ubican en el condado de Bute, en la Sierra Nevada al norte de Sacramento, capital de este estado de la costa oeste de Estados Unidos. En el sur, el Wosley Fire afecta a los condados de Ventura donde se ubica la ciudad de Malibu, hogar de varias estrellas de Hollywood y de Los Ángeles. Las autoridades anunciaron el domingo dos muertos hallados en un vehículo en un camino privado, víctimas de Gold Safe Fire, los bomberos que combaten este incendio se están preparando para el regreso de peligrosos vientos, que podrían propagar las llamas. Estos dos muertos elevaron a 25 el balance de muertos, en la noche del sábado, las autoridades de Bute, condado donde se encuentra la localidad de Paradise, la más afectada por las llamas, habían reportado el hallazgo de 14 cuerpos, que se sumaron a un balance previo de 9. Paraíso perdido hasta el momento, 19 de las muertes reportadas se produjeron en Paradise, donde se incendiaron más de 6.700 edificaciones, en su mayoría residencias. Tras el paso de las llamas, las escenas eran desoladoras, autos y casas quedaron reducidos a carcasas y escombrosumiantes. Las calles quedaron sepultadas en el gris de las cenizas. Gracias a la orden de desalojo de 52.000 personas en el área, la mayoría de los habitantes logró huir del peligro a tiempo. El gobernador electo Gavin Nelson declaró el estado de emergencia para brindar asistencia a las zonas más afectadas. El incendio, bautizado Camp Fight, iniciado el jueves el más destructivo de que se tenga registro en el estado, arrasó 40.500 hectáreas hasta la mañana del sábado, en tancha estaba contenido en apenas un 20%, informó el Departamento de Bomberos de California, Cal Fight, que estimó que se necesitarán tres semanas para controlar totalmente el avance de las llamas. Unos 3.200 bomberos trabajan en la contención del fuego, y tres de ellos resultaron heridos. Pasa que aún no se ha establecido oficialmente la causa del incendio, los responsables del suministro eléctrico local informaron a las autoridades estatales que se produjo un corte de luz cerca del lugar donde se originó el fuego. No hay motivo para estos incendios masivos y mortales en California, excepto que la gestión forestal es muy mala, escribió en Twitter el sábado. Cada año se otorgan miles de millones de dólares, con tantas vidas perdidas, todo por el pésimo manejo forestal, pongan remedio a eso o no habrá más dinero federal, amenazó. Brian Rice, titular de la entidad Bomberos Profesionales de California, calificó esos comentarios de desinformados, inoportunos y humillantes para aquellos que están sufriendo así como para los hombres y mujeres que están en las líneas de combate al fuego, agregó que las afirmaciones del mandatario sobre una mala gestión forestal son peligrosamente erróneas. En un tuit posterior, Trump mostró mayor simpatía, nuestros corazones están con aquellos que luchan contra el fuego así como con los desalojados y las familias de los muertos, Dios los bendiga a todos. Pero este domingo volvió a la carga, con un manejo forestal adecuado, podemos detener la devastación constante en el estado de California. Entérense, escribió. Alza Sensación Destrucciones Se emitieron órdenes de desalojo a unas 200.000 personas de la zona, donde se alza la ciudad de Malibú, donde viven varias estrellas de Hollywood. Las llamas destruyeron para Montrank, donde se firman westerns, incluyendo Westworld de HBO, dijeron las autoridades. Keegan Gibbs, de 33 años, estaba desolada al encontrar que el hogar de su niñez en Malibú había sido consumido por las llamas. Malibú es una comunidad realmente pequeña, y tiene mala reputación por ser un lugar elitista y snob, pero es exactamente lo contrario, dijo Gibbs al diario Los Ángeles Times. Los bomberos tuvieron un respiro el sábado de los fuertes vientos, y el jefe del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles, Daryl Osby, dijo que aprovecharon para desplegar aviones para lanzar retarda antes de fuego. No obstante, el jefe de bomberos del condado de Ventura, Mark Lorenzen, advirtió, no se dejen engañar por una falsa sensación de seguridad. En efecto, se esperan vientos entre 30 y 40 kilómetros por hora hasta el martes en toda la región, lo suficientemente fuertes como para propagar las llamas en direcciones inesperadas, señalaron las autoridades. ¡Suscríbete al canal!